Venezuela llama a consultas al embajador de España en Caracas, Ramón Santos, a raíz de las declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien criticó la persecución y limitación de derechos fundamentales que a su juicio sufren los opositores en el país sudamericano. Declaraciones que el gobierno de Nicolás Maduro considera insolentes, injerencistas y groseras. Según ha explicado el canciller venezolano, Iván Gil, Santos debe comparecer en el Ministerio de Relaciones Exteriores este viernes a instancias del Ejecutivo chavista, que considera que las declaraciones de Robles apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países. El Ejecutivo de Maduro también ha llamado a consultas a su embajadora acreditada en España, Gladys Gutiérrez. Este nuevo episodio ocurre un día después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reuniera con el opositor venezolano Edmundo González en Moncloa. Y tras la propuesta del Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, de una resolución para instar a Maduro a romper todas las relaciones diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España, luego de que el Congreso de los Diputados acordara reconocer a González Urrutia como presidente electo de las pasadas elecciones venezolanas.